este partido yo esperaría así que la pólvora México la tenga mojada que tire tire y tire pero que solo tire afuera y nos vayamos con un cero a cero así venimos vamos a esperar en Dios defendernos bien nos hemos preparado para defendernos bien porque sabemos de la calidad que tiene México en El Salvador representa el aficionado número uno y en esta oportunidad que tenemos nuestro primer encuentro bastante difícil pues el aficionado número uno fue enviado del Salvador para que esté presente apoyando a nuestra selección porque si lo va a necesitar y vamos a apoyarla de corazón hasta el final